esto ya es la grabación si no es un falso inicio he comprado una ensalada de estas porque ya no de grab dallas pero bienvenidos a dos monos con smartphone bienvenido héctor encantado de verte igualmente llevamos bastante tiempo sin vernos si yo sea que no me disgusta tampoco no es claro yo creo desde tu casa hace unos meses me acuerdo que me invitaste a comer alitas de pollo tu hija se echó la mitad de la comida encima y la otra mitad adentro eso ahora estoy dudando de si es verdad o no pero podría serlo o sea yo no me acuerdo sí sí que es verdad pues sí así que hicimos un directo en twitch hablando de 2001 una odisea del espacio correcto y de hecho quería sacar el tema también porque esto se está grabando ahora a diciembre 2020 el capítulo anterior se grabó a marzo de 2020 por supuesto no teníamos ni idea de la que nos venía encima pero me parece bonito que que pase tanto tiempo entre episodios porque así los oyentes también pueden ver nuestra evolución como personas evoluciona peor seguramente sin lugar a dudas como dice la pandemia ha sacado lo peor de nosotros pues aquí está os lo vamos a mostrar aquí lo enseñamos pues sí nuestra falta de contacto social principalmente mío porque seguramente tú has visto a más gente pero yo he notado mucho que cuando yo estoy de charachero y tal es porque hablo con mucha gente tal aprendo cosas estoy activo y esto me ha hecho un personaje uranio te has convertido en un viejo robioso efectivamente y quería hablar de lo de twitch porque una serie que se te ha recomendado ya 37 veces en twitch y no he hecho caso no esto verdad no es la de la de years and years y cada capítulo entre cada entre capítulo y capítulo han pasado dos años o tres años entonces ves la evolución de los personajes pues con dos manos con smartphone os estamos dando la misma experiencia vais a ver la evolución año a año no pero sí que es verdad el primer episodio lo grabamos en enero creo en enero 2000 2020 el segundo fue marzo me parece marzo 2020 tercero estamos grabando diciembre 2020 han pasado cosas han pasado cosas que jamás creería creeríais que todos sabemos pero bueno podemos seguir hablando de nuevos temas y el de hoy te he dejado el guión ahí de qué vamos a hablar de la energía la energía la energía nucelar es algo muy general nucelar es una de ellas pero hay muchas y vamos a ir un poquito a la base la energía es algo que igual tú aquí puedes ayudar un poco si la energía es algo que es muy difícil de describir o sea creo que en física es de los conceptos más complicados de definir verdad sí de hecho es conjuntamente creo yo con la típica pregunta de qué es el tiempo pues definir qué es la energía es es algo complicado es algo que matemáticamente quizá es es fácil de utilizar pero en las ecuaciones y demás es fácil pero luego a la hora de explicar qué es realmente como es algo es algo que produce efectos pero no es tangible así que es algo bastante extraño de explicar y tienen muchas manifestaciones diferentes así que a nivel fundamental converger en una única explicación siempre es bastante complicado así que como poco como los catalanes hace cosas efectivamente yo quería parafrasear a un expresidente del gobierno de españa muy querido la energía es lo que hace cosas entonces si tú tienes capacidad de hacer cosas tienes energía cualquier cosa que tenga capacidad de hacer otras cosas tiene energía y esas cosas pues se materializan normalmente calentar iluminar mover cosas luego cosas menos tangibles como darte wifi al móvil o las electromagnéticas difícil de definir pero efectivamente son hacer cosas verdad si es como la la potencialidad para hacer cosas tú tienes energía tienes capacidad de hacer algo luego hay diferentes formas de energía no toda la energía es la misma energía más útil menos menos útil pues son conceptos un poco más detallados pero en general todo se basa en un principio que la mayoría de gente conoce al menos aunque sea solo de frasecilla de que la energía no se crea ni se destruye sino que se se conserva eso lo que viene a decir es que al final en el universo hay una cantidad finita de energía o en una región del universo hay una cantidad finita de energía y no puedes crear ni más no puedes crear más ni puedes destruirla simplemente puedes moverla de un sitio a otro transferirla de un tipo a otro así es la única ley que vamos de la que vamos a hablar de la sobre la energía es la ley de conservación de la energía cuando nosotros tenemos energía es porque no podemos conseguirla tenemos que robarla de otras cosas así que tú que ahora tiene te veo aquí lleno de energía seguramente es porque se la yo vengo de robar yo vengo de robar yo se la he robado al desayuno mira esta mañana he preparado para toda la familia unos unos es que en catalina los llamamos bikinis pero en el resto de españa es un mixto un mixto un mixto he preparado unos mixtos para la familia esta mañana y esa es la energía y un medio vaso de zumo de manzana medio no va a ser que te dé sí no porque ya dicen que tiene mucha azúcar los zumos no es no es zumo del del supermercado lo vamos a una granja y lo compramos o sea es manzana es zumo recién ordeñado si es lo que pasa es que en medio vaso de zumo a lo mejor hay cinco manzanas el azúcar de cinco manzanas que concentrado es delicioso te gusta tu zumo es es un mejor maravilloso es maravilloso te lo recomiendo vale entonces de tu jamón el jamón que te has tomado del zumo principalmente del zumo también tú has robado esa energía a un pobre manzano o a un pobre cerdo que estaba ahí ese cerdo a su vez también robó la energía de haberse comido una planta y la planta lo que había hecho es prácticamente magia para sacarla del sol para robársela al sol a través de la fotosíntesis pero me gusta mucho este concepto de cómo la cadena trófica la cadena alimenticia al final es un eufemismo que utilizamos para explicar cómo nos comemos mutuamente para robarnos energía si esto ya lo es el mensaje principal del rey león que la vi el otro día con mi hijo el mensaje principal es bueno sí el ciclo de la vida es yo te como pero luego tú me comes y bueno es un mensaje un poco que fuera de contexto se puede interpretar de muchas maneras pero sí que es verdad al final lo que haces es transferir la energía de un ser vivo a otro sí los seres vivos hacían lo que hacemos a nivel muy básico es comernos mutuamente para robarnos energía para poder hacer cosas sí mira aquí hay una frase una frase muy divertida a los vegetarianos seguramente no les va a ser de mucho agrado pero el divulgador este Neil deGrasse Tyson definió a las vacas como máquinas de transformar hierba en bistecs o en entrecots y me parece muy bonito es es muy reduccionista es pensar en una vaca es simplemente una máquina que transforma vegetales en comida para otros humanos claro es que si lo ves desde un punto de vista utilitarista humano las vacas hoy en día prácticamente no son animales salvajes las vacas son una herramienta que usamos en nuestra alimentación para conseguir energía eso es energía sabrosa energía deliciosa que podrías adquirirla igualmente comiendo 100 kilos de pasto pero pero vamos ahí con el tema de que la energía es deliciosa es decir los humanos todos los seres vivos nos hemos dado cuenta de que consumir energía es cojonudo a todos nos encanta bebernos medio vaso de zumo de manzana o comernos mi cerebro es lo que está deseando o sea el cerebro es lo que busca busca azúcar te lo pide consumir energía gusta mucho más que gastar energía sobre todo a ti a nivel básico cerebral comerte 6 donuts o correr una maratón el cuerpo te pide 6 donuts 6 donuts ¿verdad? sí y tú ¿tú has corrido alguna vez alguna maratón? no no tenía tanta prisa y hacer la inversa es correr primero una maratón y luego meterte 6 donuts eso sí que ya él no va más de verdad es porque exprimes tu cuerpo al máximo que le estás diciendo a tu cuerpo no te voy a dar azúcar no te doy no te doy la estás consumiendo toda y cuando llega al final de la carrera tu cuerpo lo único te dice azúcar y dices toma un vaso de zumo de manzana y le das cualquier cosa con azúcar y es como es el placer máximo pues los humanos vimos que nos gusta consumir nos gusta consumir energía no nos gusta gastarla así que los humanos que somos listillos también lo hacen otras especies pero los humanos más somos muy listillos el listillo no nos gana nadie al listillo nos ganan pocas especies hasta alturas de la película creo que todas las especies de este planeta lo tienen claro quien manda aquí verdad si entonces no veo otras especies sufrir mucho por el coronavirus ahí lo dejo bueno entienden que se ha habido gato con coronavirus el gato de un amigo tiene coronavirus te he visto a un gato haciéndose la PCR ojalá ojalá entonces los humanos como no nos gusta gastar energía hemos encontrado muchas maneras de hacer que la energía la gaste otro es decir igual que cuando yo estoy en el sofá y no me apetece levantarme del sofá y voy a usar todas mis artimañas para que te levantes tú a traerme una bola de helado pues que conste que no vivimos juntos vivimos a un kilómetro y medio de distancia seguramente pues sí un poco más dos vale pues hacemos lo mismo con todo intentamos convencer a los caballos para que nos lleven a sitios a los mulas para que nos tiren del carro al viento para que nos muela el trigo y al final hemos encontrado métodos para utilizar la energía del resto en vez de la nuestra y eso nos ha supuesto una ventaja de la hostia bueno cabe decir que no solo por vagancia parece que que es por vagancia que utilizamos otros medios para para proporcionar esa energía pero al final también es es la potencia que tienen animales para arar el campo pues no la tenemos nosotros como como humanos al final otros animales por ejemplo o los molinos tienen una potencia que nosotros no tenemos exacto es aprovechar energía que nosotros no queremos gastar o no podemos gastar como dices yo no estoy en condiciones ahora mismo de correr 42 kilómetros pero ya se te nota pero estoy en condiciones de girar la llave del coche y hacer voy a apretar el arma claro entonces este uso de la energía de aprovechar la energía de otros sitios nos ha dado una ventaja de la hostia y entonces aquí había apuntado como tres revoluciones que fueron muy muy importantes en el uso de la energía y que nos que han supuesto un salto increíble para la raza humana la primera fue quemar cosas es decir descubrir que hay algo que tiene energía y que no se lo ha comido nadie aún o mejor todavía que nadie se lo puede comer y que tú puedes utilizar esa energía para en principio para darte calor y darte calor y luz eso es cojonudo porque ahora ya no depende solo de energía que puedes comer puedes utilizar energía que viene de otras fuentes si podemos decir que cuando se inventó el fuego fue la primera vez pues que se liberó una energía que estaba una energía que estaba o que se encuentra en los enlaces químicos de las moléculas una energía que estaba ya acumulada y que antes era desconocida en el momento en el que se inventa el fuego se libera esa energía y bueno pues ya os podéis imaginar pues la cantidad de utilidades que a partir de entonces surgieron exacto los seres vivos no teníamos acceso a energía y ahora sí y después una segunda revolución fue la máquina de vapor la gracia de esto es que ahora podemos utilizar esta energía que había contenida en las cosas que podemos quemar no sólo para dar calor y luz sino también para generar movimiento y eso es otro avance enorme porque una de las cosas que más nos gustan a los humanos es mover cosas yo por ejemplo trabajo a 10 kilómetros de donde vivo o viceversa imagínate eso en el siglo 2 tío que tremenda paliza sería bueno o en el siglo 21 en zonas o en personas que tienen un distinto acceso a energía al que yo tengo también el modelo económico era diferente es decir antes se trabajaba mucho más cerca de donde se vivía como dices no había medios para desplazarse más rápido pero bueno pero así la máquina de vapor significó que podíamos usar energía que no se había usado hasta ahora que no teníamos manera de utilizar antes en movimiento y la tercera revolución fue la energía eléctrica esto funciona con una turbina eléctrica que convierte movimiento en electricidad y como la electricidad es muy fácil de transportar básicamente permite llevar elementos combustibles que se están quemando a 500 kilómetros de tu casa pues permite llevar esa energía directamente a tu pared para que enchufes un ventilador y te refresques la espalda eso es cojonudo tío pero si lo piensas bien es una locura quería añadir al punto anterior al de la máquina de vapor que no se ha mencionado que es que la invención de la máquina de vapor llevó a la revolución industrial que es que es un punto clave en el desarrollo científico-tecnológico de la humanidad en la revolución industrial fue cuando se empezó a encontrar carbón se vio que el carbón ardía muy bien que daba muchísima energía y y vamos para adelante y para adelante a quemarlo a quemar todo porque de repente tienes muchísima energía muchísima capacidad para hacer cosas y de ahí surge que se empezase básicamente pues a esquilmar toda la superficie de carbón que hubiera y cuando se acabó todo el carbón de la superficie empezar a excavar para encontrar carbón hacer minas de carbón sacarlo todo y y en estos túneles que se hacían pues cuando se encontró petróleo y es natural que ya fue como ya fue si ya quemando carbón estaba la cuando excavando encontraron el petróleo ya fue como es encontrarte una piscina de la más deliciosa energía concentrada es como cuando preparas un sofrito de tomate este que lo dejas rato 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 se consume y queda ahí lo más sabroso lo más sabroso para ti cuál es el top energía que tú consumirías es el zumo de manzana de la granja o el sofrito de tomate cuál es tu favorito tienes que elegir uno un buen concentrado de tomate concentrado de tomate a tope vale pues ahora imagínate que encuentras excavando en tu casa una piscina subterránea llena hasta arriba de delicioso el sofrito de tomate ¿hay pan? hay pan te tiras de cabeza ¿verdad? para adelante si hay pan para adelante pues lo mismo hicimos nosotros lo mismo hicimos nosotros con el petróleo es decir oh dios mío qué delicioso es esto y nos tiramos de cabeza a consumir como animales y ¿qué es lo que pasa? o sea cuando tú ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? cuando tú te tiras una piscina de tomate frito ¿cuándo vas a parar? pueden ocurrir dos escenarios uno que te acabes todo el tomate frito y de hecho es algo que se hablaba como hace 10-20 años se hablaba del posible fin del petróleo etcétera sí eso ya no ya no se habla porque porque se han encontrado muchas más fuentes de petróleo muchos más yacimientos y también porque se ha encontrado la manera de sacar petróleo con el fracking que es otra fuente que puede dar muchísimo luego hablaremos del fracking y de por qué es el demonio de por qué es lo peor Mr. Danger pues luego hablaremos del fracking pero efectivamente ya esa preocupación del fin del petróleo no pasó entonces ¿cuál es la otra opción para que tú dejes de comer sofrito de una piscina? pues ponerte malísimo ponerte malísimo ¿verdad? ¿y cuál nos está pasando a nosotros? yo no ¿está pasando algo? está pasando algo entonces lo que está pasando ahora en el mundo es que nos estamos poniendo malísimos por efecto invernadero entonces vamos a vamos a explicar eso ah calentito claro quemar cosas produce dióxido de carbono CO2 que es un gas de efecto invernadero y luego todos sabemos que los gases de efecto invernadero calientan el planeta calientan la atmósfera y tal pero pero tampoco hay gente que no sabe exactamente por qué y a mí me gusta usar un ejemplo muy chulo que es como el del horno microondas que tenemos en casa sirve para calentar agua eso es porque las microondas tienen una longitud de onda que es muy buena para calentar en concreto partículas de agua pero otras sustancias son completamente invisibles estas ondas pues con los gases de efecto invernadero pasa algo parecido son completamente invisibles a la radiación del solar que viene a la radiación visible que viene del sol con lo cual esa radiación llega por completo a la tierra pero la tierra a su vez también emite radiación en este caso un infrarrojo concreto y estos gases de efecto invernadero emite calor y estos gases de efecto invernadero son muy buenos capturando la radiación que viene de la tierra con lo cual esta radiación este calor no puede salir de la tierra porque se queda directamente en estas partículas de gas y al final la tierra se convierte en un sumidero en cualquier caso y esto es un punto que creo que es interesante aclarar la tierra aunque nosotros emitamos 0 gramos de CO2 a la atmósfera la tierra ya tiene su propio mecanismo o sea la tierra necesita el efecto invernadero para que haya vida sino esto sería un cubito de hielo es decir hay un efecto invernadero que es natural el problema es el añadido que le estamos poniendo nosotros si y es que la tierra los ecosistemas son muy sensibles a la temperatura tenía un dato que voy a leer aquí directamente de cómo de sensibles la tierra a los cambios de temperatura es que hace 20.000 años que fue el último máximo glacial la tierra tenía 5 grados menos de media que ahora mismo vale pues había Dinamarca estaba cubierta sobre 20 metros de hielo no se podía ir en vía no he ido nunca a Dinamarca pero supongo que 20 metros de hielo hay una sirena así famosa dicen que es muy pequeña no es como no es para tanto yo estuve una vez estuve en invierno entonces y hacía un frío y había 20 metros de hielo no había 20 metros de hielo pero ojalá pero bueno ponle 5 grados menos 20 metros de hielo sobre Dinamarca pues hace 100 millones de años hacía 5 grados más en la tierra pues había 20 metros de agua sobre Dinamarca con lo cual al final Dinamarca está jodida con un poquito más de temperatura un poquito menos y es verdad que es que la tierra es muy muy sensible a estos cambios de temperatura y si los alteramos con el efecto invernadero pues no vamos al carajo yo esto de la sensibilidad de los ecosistemas a cambios en la temperatura la acidez la humedad y demás me di cuenta porque esto yo creo que es una cosa que en general la población como que no llega a captar el impacto porque dices de aquí a final de siglo dos grados más y uno piensa pues mira si no hace 21 grados pues y hace 23 pues tampoco es tan grave y sí que lo es porque como decías hay muchos ecosistemas que son muy o los ecosistemas en general son muy sensibles a cambios de temperatura y esto yo me di cuenta en un amigo que tenía peces de marinos tenía un acuario marino donde los que saben de acuarios en especial acuarios marinos saben como de sensibles son los peces a cambios en la temperatura la acidez la salinidad y demás y y te explica eso que los parámetros tienen que estar ajustados a una fracción muy precisa porque si no los peces se mueren y un pequeño cambio de temperatura hace que los los peces se mueran y no estamos hablando de dos grados estamos hablando de mucho menos quien dice temperatura dice salinidad dice acidez y todo eso tiene un impacto enorme y a la vez que suelen ser como ciclos cuando tú aumentas la temperatura la acidez cambia y todo todo el ecosistema se ve afectado mucho más que no únicamente por la temperatura la temperatura lleva a cambios en otros parámetros así que sí sí muy sensible todo sí y nada eso es lo que está produciendo la quema de combustibles fósiles y te preguntarás si es que estamos quemando realmente tanto y oh mamá he traído el dato aquí ¿cuánto cuánto? mix energético mundial 2019 37% petróleo 25% carbón 23% gas natural y dentro del ridículo 15% restante el resto de energías que ni siquiera es que sean energías limpias es que son también está la de biomasa con un 4% que es también quemar cosas con lo cual estamos quemando por encima de nuestras posibilidades a mí a mí estos datos evidentemente son sorprendentes pero también me gustaría saber cómo está distribuido el mundo respecto a esto a estas fuentes de energía es decir nosotros en Europa vivimos muy bien y seguramente tendremos un acceso de los más fáciles a energías renovables pero en otras partes del mundo esto no seguramente no es así así que también es importante la distribución sí totalmente efectivamente el consumo energético no sólo que en países menos desarrollados tengan menos acceso a energías renovables sino menos acceso a energía en general muy bien también hay que decir que este 10% de energías renovables es algo bastante reciente también o sea que es que realmente ahora estamos haciendo muchos esfuerzos en aumentar la generación energética por otras energías renovables o limpias pero podemos empezar con los combustibles fósiles y luego ir haciendo así un poquito de contar cosas que nos ocurran de cada energía de los combustibles fósiles hay un canal de youtube que lo llama sopa dinosaurio pues es incorrecto está mal el petróleo es bastante más antiguo que los dinosaurios es como de hace 300 millones de años y corresponde sobre todo a algas que básicamente murieron y se hundieron o se quedaron en zonas donde ya no había donde ya no llegaba el sol o donde no llegaban otros animales entonces la gracia de esas algas es que ya otros animales no se les pudieron comer y sacar su energía con lo cual esa energía se quedó acumulada y luego ya pues los procesos de sedimentación altísimas presiones eso que podremos decir que efectivamente son tomates tipo algas pero podrían ser tomates sofrito a fuego lento de tomate es un poco cocina fusión porque es como murciano japonesa ¿sabes? tienes un sofrito de tomate con alga pero nada tenemos una sopa fusión que es energía concentradísima durante miles millones de años que ahora disfrutamos toda de golpe y por eso llevamos la vidorra que llevamos que no me quejo ¿sabes? yo no estoy cansito que tengo aquí mi calefacción lo dice justo tienes la calefacción detrás y al lado de la calefacción está la ventana abierta o sea es mi parte la ventana abierta es motivo de estar en una sala del COVID estamos en una sala grande somos dos pero aún así tenemos que tener la ventana abierta sí algo muy irónico es como hasta hace en 2019 hablábamos de lo importante es usar transporte público car sharing iniciativas que podían servir para ayudar al calentamiento global y ahora todo esto se ha ido al carajo porque ahora es como dos personas en una sala con la ventana abierta ni se te ocurra compartir espacios ni coche no cojas el transporte público no cojas el transporte público que te mueres si no por suerte muchas muchas ciudades han adoptado bastantes iniciativas para fomentar el uso de la bicicleta y demás es decir que no todo es que evidentemente que la pandemia ha afectado bastante a la movilidad urbana pero aún así también se han aplicado medidas que creo que son interesantes y que a la vez sirven se va un poco del tema pero sirven de 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 spin-off de futuras implementaciones es decir recuerdo los casos de París donde empezaron a cortar calles para hacer carril bici y todo esto es muy interesante al final nos vemos forzados a ello es decir llevamos tiempo queriendo implementar ciertas medidas para fomentar un transporte más limpio y al final las estamos implementando por porque tampoco se ha perdido de vista esos objetivos de hacer que las ciudades tengan mejor movilidad y sean más limpias luego tenemos a nuestra invitada que nos habla un poquito de movilidad pero hablando de combustibles fósiles quería tocar un poquito el fracking que es algo bastante reciente se ha hablado mucho tampoco está muy claro las implicaciones en Estados Unidos hace un montón en Europa todavía no saben si usarlo o no y básicamente es que se mete agua a presión bajo tierra porque en zonas donde la roca bajo tierra es muy porosa y esos poros contienen petróleo contienen gas natural con la idea de romper la roca aquí debajo y sacar ese gas natural o ese petróleo en Europa no se nos está aplicando mucho porque no sabemos las consecuencias que puede tener y esto es porque para romper la roca se mete agua a presión pero con unos químicos muy 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 agresivos o sea benceno ácido fórmico o sea que son químicos que para mí me suenan a crímenes de guerra de los años 60 ¿sabes? y es eso que se está inyectando a fuego bajo tierra porque son químicos tan fuertes que disuelven la roca literalmente y con eso permiten que salga todo eso el problema de estos químicos también es que no es que contaminan el agua a un nivel que nuestras propias depuradoras de agua no son capaces de limpiarlo entonces si eso toca agua porque puede estos químicos pueden volver a salir a la superficie o pueden caer en depósitos subterranos de agua esa agua está ya contaminada para siempre y va a matar a todo lo que tenga adelante con lo cual es algo muy peligroso y no es como en otras energías que también generan cosas peligrosas pero residuos peligrosos pero estos se tratan y se conservan en el fracking no realmente se inyecta el agua y se recupera en torno al 30% bueno el fracking en realidad no es una fuente de energía es una técnica para seguir extrayendo la fuente de energía gas natural o petróleo pero por lo que explicas a mí me da tengo mucha sensación de que el fracking conlleva muchas incertidumbres es decir no se sabe qué efectos puede tener el agua no se sabe dónde va a ir ese agua no se sabe incluso se han producido pequeños terremotos debido al fracking es decir me da a mí la sensación de que más allá de de los peligros catalogados el fracking introduce una incertidumbre bastante bastante elevada sí para empezar como decías esto sirve para seguir sacando combustibles fósiles de no es para sacar algo limpio no es para seguir sacando combustibles fósiles y seguir quemando mierda que es lo que hay que empezar a poner el freno ahí un poquito pero aparte como dices la europea es mucho más cauta con esto y no lo está implementando porque la unión europea es que somos muy cautos con todo lo cual está bien para muchas cosas y en eeuu sí que es verdad que ha habido pequeños terremotos que se están contaminando áreas y de hecho ahora mismo están metidos en una investigación bastante chunga porque se han contaminado áreas bastante grandes que pertenecían o que pertenecen a nativos americanos y donde básicamente se han muerto un montón de animales y de plantas y esto no lo voy a poner en el podcast pero claro a Estados Unidos se la pela lo que pasa con los nativos americanos que se mueran cuántos indios hemos matado yo no sé cómo de verídicos serán pero yo he visto algunos vídeos documentales sobre el fracking en Estados Unidos y gente que es capaz de prenderle fuego al agua del grifo que sale de sus casas jesucristo no había visto eso algo así o sea agua que abren el grifo y le pueden prender fuego al agua es flipante porque con químicos o con gas claro y luego también parecía como parte de ese agua con esos químicos que se filtra a la superficie y extensiones bastante grandes que les podías prender fuego y estaban o sea es como si en tu jardín le puedes prender fuego y empieza lo del grifo es como un dos por uno sabes pues te llega te llega agua corriente y el gas natural y gas por la misma tubería muy bien pues me voy a pegar una ducha ahora ducha y depilación integral haciendo una chispita entonces un fracking interno y las alternativas que tenemos pues son sobre todo las renovables podemos ir dando toques tampoco hablar mucho había apuntado por aquí la solar quería aclarar que la solar no es solo fotovoltaica sino que hay muchas maneras como hemos dicho la solar al final es toda fuente de energía nuestra única fuente de energía es el sol y luego se convierte es decir el petróleo también tiene energía gracias al sol el sol lo es todo se puede hablar de que comerte una ensalada es convertir en energía solar si si yo corro cuando corro una maratón estoy utilizando energía solar que verde todo el tiempo si si pues bueno y una de ellas pues la fotovoltaica que es como la más famosa que es una de las placas que se están instalando en todas partes aquí está muy guay realmente está habiendo muchísimos progresos en la última década bueno se hace con láminas de silicio quizás tú puedes contar un poquito cómo funciona el efecto fotoeléctrico quieres que lo haga ya hazlo venga bueno al final las placas la energía solar mediante placas fotovoltaicas lo que aprovecha es la energía de la radiación solar incidiendo sobre un material en este caso unas láminas de silicio y de alguna manera se utiliza el principio el efecto fotoeléctrico que es básicamente cuando la luz incide sobre un material hay electrones que saltan de alguna manera y esos electrones se pueden de alguna manera transportar y generar electricidad en particular en las placas fotovoltaicas que como decíamos están hechas de silicio lo que se hace es crear un material semiconductor con ciertos dopantes y demás se crea una una región especial en la en esos materiales para los que tengáis un poco más de conocimiento estamos hablando de las bandas P las bandas N y no sé qué se crea una región donde incide la radiación solar y de ahí se generan esos electrones que saltan el efecto fotoeléctrico es una cosa que descubrió Einstein en 1905 o por ahí y que es un principio de la mecánica cuántica es decir si la mecánica cuántica es el efecto fotoeléctrico no funciona porque de alguna manera cada electrón está ligado a los átomos con una energía concreta y necesita un fotón de esa energía concreta para ser liberado da igual si tiras 10 o tiras 20 fotones que si no tienen la energía apropiada no saltan y ese es el principio que se utiliza en los semiconductores qué gusto va a tener un doctor en física para contarnos cosas sí una de las cosas que contabas que el silicio puede absorber o digamos si puede absorber cierta longitud de onda o luz con cierta energía para liberar energía pero es una energía concreta entonces está habiendo mucho progreso en la fotovoltaica haciendo materiales multicapa que sean de distintos materiales no solo silicio sino de otros para que cada capa sea de un distinto material pueda absorber diferente diferente energía y que al final se aproveche mucho más toda la energía que llega del sol que al final es de un espectro bastante amplio y con eso es que el silicio tiene un límite del 30% de eficiencia que puede absorber de la luz pero hay otros materiales otras aleaciones semiconductoras que están consiguiendo eficiencias mucho más altas entonces hasta hace no tanto hasta hace 5 años se pensaba que realmente el límite que se podía conseguir con la fotovoltaica era el 20 y largos 30% y ahora ya están ya se están haciendo cosas en torno al 30 y largos 40% sí que es verdad que hace años hace unos 10 años la energía solar prometía mucho pero parecía como que se había estancado hace unos 10 años yo tengo esa sensación que se había estancado el coste de las placas fotovoltaicas era relativamente elevado la eficiencia era baja y parecía como que estaba estancado pero ahora vuelve a estar bastante sí yo creo que es cosa de los últimos años que también el cambio climático ha empezado a ser parte del debate importante que pues en general hay mucho más interés mucha más inversión y se está desarrollando un montón energía solar aquí una cuña publicitaria de nuestro patrocinador Nivea ponerse crema solar el sol quema y más yendo de vacaciones a Murcia pues sí sabes esta no se si le he contado no hemos hecho ningún chiste de murcianos ya viene pero quería a lo mejor introducirlo porque no se si le he contado que yo tuve una reacción alérgica al sol una vez hostia eso es lo peor que le puede pasar a un murciano la verdad es que es muy complicado es el colmo de un murciano pues esto fue yo con 16 años o por ahí de vacaciones en Murcia me quemé salvajemente como todos los veranos pero al día siguiente de esa quemadura pica un poquito más o duele un poquito más de lo normal has oído hablar del melanoma entonces por ahí van los tiros mi padre que ya la había pasado y a su padre también la había pasado sabía que era una una reacción alérgica a esta quemadura y me dijo para el hospital y ahí en el hospital me pusieron una inyección de calmante de caballo hizo efecto breve y al final me tuve que pasar 48 horas con una bolsa de hielo pegada a la espalda para evitar el dolor y ya está y ahora compro una idea en pack familiar no parece un una experiencia muy agradable y que más tengo por aquí tengo una otra ah mira un test para ti vale donde hay más potencial para producir energía solar fotovoltaica en el desierto del Sáhara o en la Antártida por como lo has formulado tiene tiene evidentemente tiene truco pero es posible claro por horas de sol a lo mejor la Antártida pero la Antártida también tiene seis meses de oscuridad eso te cuenta pero quizás se nubla menos quizás se nubla menos tú crees no sé no sé aquí es vale pues efectivamente es la Antártida por dos cosas uno por los sensibles que son las células fotovoltaicas a la temperatura es uno es uno de los grandes caballos de batalla de la fotovoltaica que con el aumento de temperatura pierden en eficiencia muy rápidamente es curioso necesitan el sol para generar electricidad pero demasiado ay ponme crema me quemo y no funciono tiene la alergia si es un poco como yo si me pasa el sol mucho rato no funciona y aparte en la Antártida tiene ese todo el efecto del albedo que es el sol reflejado en el suelo que es como si tuvieses dos soles uno arriba y otro abajo es como un espejo casi es como un espejo y por supuesto las estaciones científicas en la Antártida están alimentadas cien por cien con solar por supuesto ahí solo vive gente en el verano cuando hay luz cuando no pues yo conocí a uno que se pasó un año allí ¿así? un año ahí con su luz y su oscuridad con su luz y sus sombras seguramente no se esté escuchando mira que majote ¿le mandas un saludo? un saludo ya sabes que no es no te acuerdas es un hombre ¿verdad? si si Carlos Pobes bueno esto se corta Carlos Carlos ¿qué tal? ¿hacía frío? me explico que sí bueno siguiente tema hidráulica ¿qué quieres comentar? yo decir que hidráulica a tope que es lo mejor porque bueno es que vivimos en Suiza en Suiza la hidráulica funciona funciona muy bien lo bueno de que los glaciares se fundan y desaparezcan es que ahora en el hueco así como cónico que han dejado los glaciares es perfecto para poner una murallita y tenerte ahí un embalse cojonudo la verdad es que está muy bien entonces hidráulica es lo mejor porque es el principal medio de acumulación de energía que es algo que tampoco hemos hablado pero energía es muy difícil de acumular es decir la energía pues se acumula en tu zumo de manzana se acumula en una pila pero no se acumula a gran escala y tener agua a mucha altura es tener mucha energía potencial literalmente energía acumulada entonces cuando nos sobra energía también se puede bombear agua para arriba para aprovecharla y cuando hace falta energía bajarla para abajo turbinar y recogerla hidráulica a tope yo estuve ya hace unos años estuve en la presa Hoover ahí cerca de esos son los de zumo de frutas ¿no? sí todo acaba siendo zumo de frutas no la presa está tan gigantesca que hay cerca de Las Vegas una obra de ingeniería impresionante tú como ingeniero o sea yo me fliparía ir ahí es una pasada o sea es como y luego si ves documentales de cómo la construyeron ya flipas más hostia voy a mirar cosas de esas tú ¿te sabes el megaproyecto este que querían hacer en los años 30 20 o 30 de poner una presa en el estrecho de Gibraltar no pues eso tuvo que ser acojonante pues esto era un ingeniero alemán ya en los inicios de la Alemania en los inicios de la Alemania nazi sabes vamos a meter aquí todos los ingredientes que molan que quería poner un poner un muro hacer una presa en el estrecho de Gibraltar eso tenía muchos motivos por un lado es pues comunicar físicamente Europa y África podría ser útil lo que necesita España ahora mismo poner un puente quizás facilitaría las cosas no pero una cosa curiosa es que el Mediterráneo pierde agua de manera neta es decir su evaporación es mucho mayor de lo que le llega por los ríos y el resto se compensa con agua que entra del Atlántico al Mediterráneo con lo cual si tú pusieses una presa en el estrecho de Gibraltar bajaría muchísimo el nivel del Mediterráneo con lo cual pues aumentaría la tierra efectiva de Europa que en Europa estamos todos muy apretaditos Barcelona sería más grande Barcelona sería más grande y además tendrías todo el potencial pero tú imagínate que se empieza a drenar todo el puerto de Barcelona y ahí lo que lo que saldría que es lo más guarro que has visto tú en la playa de Barcelona la gente pues saldría mucha gente seguramente la gente es lo más guarro que he visto en la playa pero aparte piensa en el potencial energético que tendría literalmente todo el Atlántico pudiendo pudiendo turbinar agua que saliese de todo el Atlántico hacia el Mediterráneo abajo pues sería un proyecto loco ¿no? era un proyecto muy loco al final no llegó a nada por supuesto siguiente tema eólica ¿qué podemos decir de la eólica? es viento haciendo mover una turbina el problema el problema de la eólica o sea hay mucha gente que se queja del impacto ambiental del impacto visual que provocan los molinos a mí sinceramente no pasa nada pero el gran problema de la eólica es la variabilidad depende de si hace viento o no hace viento evidentemente los parques eólicos están ya instalados instalados en zonas donde suele hacer viento pero depende de si hace o no hace viento para generar y creo que son bastante eficientes si no me equivoco bastante también tienen un máximo teórico posible de eficiencia que está en torno al 40 y pico por ciento pero dentro de eso están muy muy próximos porque al final es simplemente las palas el aire un rotor eléctrico que ya tiene una eficiencia de 90 y largos con lo cual están en la eólica tengo la sensación de que la producción bueno quizá como en como la hidráulica que la producción es muy directa es decir la propia naturaleza mueve el rotor y eso ya genera la electricidad pero también como dices es muy variable y necesita que el viento sea constante en velocidad en dirección que no haya mucho viento tampoco porque hay márgenes inferior y superior fuera de los cuales no se puede no se puede extraer viento mirar en youtube hay vídeos de palas que pierden el control ante muchísimo viento y explotan y eso es espectacular es una locura porque las palas esas yo tenía un amigo tenía no no ya perdimos el contacto que trabajaba para una empresa eólica está en el puerto de barcelona verdad no creo que sí que digo y explicaba eso que las palas podían medir hasta 100 metros de largo es una locura los más grandes son eso como unos 160 metros de mástil 100 metros de pala esos son como 5 o 6 no sé si hasta 8 megavatios de potencia esos pero también son bastante excepcionales creo que hay algunos en Dinamarca en el Mar del Norte o algo así y esos no se instalan en tierra se instalan solo en el mar y es una salvajada o sea ya es un poco el límite ahora me ha venido a la mente una vez que no sé por dónde estábamos de viaje no recuerdo si era por aquí por Suiza o por dónde que vimos un camión transportando una pala de molino y nos quedamos flipando porque primera vez como ¿eso qué es? ¿qué es eso tan largo que lleva? ¿es un avión? ¿es un pájaro? ¿eso qué es? y luego nos dimos cuenta de que era una pala de molino de viento y fue como wow sí las que se instalan en tierra tienen como 40 o 60 metros pero es que 40 metros ya es una salvajada imagínate un camión de 40 metros de largo pues tengo una anécdota creo que tampoco te he contado yo hace bastantes años estuve en un parque eólico ahí por Burgos que está al noroeste de España y nos subimos a la caseta que se llama góndola que está a 80 metros de altura está precioso y me contaron que estas palas están huecas y de hecho tú desde arriba desde la góndola puedes ver la pala por dentro yéndose 40 metros lejos de ti ¿sabes? y me contaron que una vez un técnico que estaba burrando de arriba se cayó dentro de una pala entonces la pala estaba como un poco inclinada entonces era como si estuviese una especie de tobogán de 40 metros larguísimo pero claro el tío se cayó por ahí cuando llegó abajo se reventó todo no, no no, no murió estaba bien pero se lesionó de gravedad y como en ese momento no podían descolgar la pala es una movida y tal tampoco podían girar así tan fácilmente al final lo que hicieron fue descolgar a un enfermero o una enfermera en rappel por dentro de la pala para que esta persona le administrase calmantes y tal durante las horas que fuese posible descolgar la pala y sacar al hombre wow impresionante entonces imagínate que claro o sea tú eres enfermero o enfermera vives tiempos muy locos ahora con el covid pero imagínate que te llaman suena el teléfono y me dicen te tienes que descolgar en rappel por el interior de una pala eólica a mí me flipa podríamos hacer un capítulo entero sobre accidentes en megaconstrucciones esto es del canal historia megaconstrucciones ojalá un último apunte y ya salimos de la eólica con esto de que dices de que es muy variable y tal pues también quería hablar un poquito de la energía de las olas que se habla ay se podía las olas están moviendo mucho la energía de las olas suena muy paulo cohella la energía de las olas es una mierda desgraciadamente no no es un caudal constante es decir cuando tenemos en la máquina de vapor hacemos que que el vapor vaya en una dirección concreta a una velocidad constante incluso en la eólica al final el viento más o menos va en la misma dirección a la misma velocidad de manera constante pero las olas no hacen eso las olas siempre son un sube y baja o un izquierda derecha entonces se puede sacar un poco de energía de ahí pero desde luego no nos salva la papeleta en absoluto y es por eso que la energía de las olas no va a ningún lado bueno quién sabe a lo mejor en un futuro se encuentra algún mecanismo para extraerla de una manera más eficiente pero por el momento parece bastante costoso para el rendimiento que produce y ya un último apunte quizás de geotérmica el calor del interior de la tierra una cosa muy loca yo realmente hasta que no me puse a preparar este podcast no sabía por qué la tierra estaba caliente y imaginaba que ese día pues eso de cuando hace 700 millones de años todo esto era lava pues que todavía quedaba calor remanente pero investigando esto he visto que son realmente tres fuentes una es el calor remanente otra es el rozamiento y es porque la tierra está compuesta de materias más densas y materias menos densas obviamente las más densas bajan hacia abajo pero una cosa muy curiosa es que la tierra todavía no ha alcanzado el equilibrio de densidad donde los más de esos se han depositado sino que todavía se sigue moviendo todavía hay materiales moviéndose así y ese rozamiento de materiales moviéndose genera muchísimo calor en el interior de la tierra y la tercera fuente de calor es la desintegración radioactiva hay muchísimos elementos radioactivos creo que sobre todo potasio que se están desintegrando dentro de la tierra y produciendo calor pues que calentito ¿no? y nada esto no lo sabía y ahora lo sé y ahora lo sabes me ha hecho gracia si no yo sí que estaba estaba el caso de la primera y de la última de la del rozamiento me lo imaginaba pero no sabía que eso realmente fuese tuviese fuese en cantidades significativas así es y ya vamos a dar un paso adelante llevamos una hora hablando jesucristo y hasta aquí dos monos con smartphone las dos entrevistas las dejamos para el próximo capítulo bueno habrá que cortar y ya vamos a pasar con nuclear donde hemos traído a un experto que sabe más que nosotros operador nuclear que tiene nombre ¿no? tiene se llama Alfredo y tiene presentación ¿no? pues se puede mirar aquí en el twitter Alfredo García licenciado operador de reactor y supervisor en una central nuclear se entiende ingeniero de telecomunicaciones licenciado en comunicación audiovisual y divulgador este tío tiene más horas en el día que tú y que yo ¿verdad? sí pues este hombre que es operador de central nuclear y divulgador pues nos ha contado cosas de energía nuclear energía nuclear básica la podemos contar un poco nosotros y que él ya cuente las cosas interesantes energía nuclear podemos hacerla tú sí quieres hablar de las cosas de física desinteracción radiactiva y tal y al final pues es usar calor para mover una turbina al final como todo sí al final lo que se utiliza es la energía acumulada dentro de de los núcleos atómicos de algunos elementos en concreto que son que son radioactivos de manera de manera natural y que al desintegrarse pues generan energía de una manera entre comillas podemos decir que la generación de esa energía nuclear es eficiente luego la eficiencia total de la generación de electricidad baja por otras cosas pero digamos que esa energía que se genera a nivel nuclear es bastante eficiente bastante potente y luego a partir de ahí una vez esos núcleos se fisionan generan esa energía el proceso es muy parecido al de una máquina de vapor al final es calentar agua generar vapor a muy alta presión que mueve unas turbinas evidentemente esto explicado así de manera tan básica parece muy rudimentario pero evidentemente todo está implementado de la manera más eficiente que se conoce al día de hoy la central nuclear es un cacharro enorme donde se puede realizar esta reacción con seguridad es muy importante la palabra esta seguridad porque evidentemente la energía nuclear tiene el gran estigma de los accidentes que ha habido en la historia de las centrales nucleares y que creo yo que es lo que hace que mucha gente desconfíe de la energía nuclear como una fuente de energía segura entonces de esto Alfredo ya nos nos hablará más al detalle pero podemos decir que las centrales nucleares hoy no son como las que era las que había en Ucrania en los años 80 eso da un poco de miedo por los accidentes por el combustible la palabra nuclear ya impone respeto los recibos pero al final es todo cosas que se tratan con mucho cuidado y al final lo importante es tratar esos residuos a diferencia de como estamos hablando del fracking que dejas el agua con químicos por ahí o de quemar combustibles en los que los residuos de esa quema de combustibles que es el CO2 se vierten a la atmósfera sin control entonces mientras todo se haga con control pues todo es muy seguro safety first safety first así que le hemos hecho a Alfredo preguntas un poco a nuestra curiosidad de diversos temas yo tenía mucha curiosidad por los combustibles porque una de las cosas que pasan con el petróleo es que hay disputas entre países por el control del petróleo anda que no ha habido guerras por esto y yo pensaba si podía pasar algo parecido con el uranio o de donde sacamos el uranio y bueno pues vamos a ver que nos ha contado El uranio tiene un precio en el mercado internacional muy estable las fuentes de uranio suelen ser de países muy fiables como socios comerciales como por ejemplo Australia Canadá en diferentes países la antigüedad soviética pero son muchos países que tienen proporcionan una gran estabilidad al suministro de uranio del mundo según la OCDE que publica un libro que se llama el libro rojo se suele llamar libro rojo del uranio es un libro que publica cada dos años va actualizando los recursos de uranio que se conocen estamos hablando ahora de unos 135 años al nivel de consumo actual no parece excesivo pero hay que tener en cuenta que eso es al precio y al consumo actual es decir aumentando ligeramente a diferentes precios de extracción de uranio podemos conseguir reservas mucho mayores todo eso es sin tener en cuenta el reciclaje del combustible usado que ya se está empezando a hacer en algunos países incluso ya hay reactores que son capaces de reciclar totalmente el combustible usado que están en desarrollo y en funcionamiento concretamente uno en Rusia pero todo eso además es sin tener en cuenta otras formas de extraer el uranio por ejemplo del océano el océano contiene enormes cantidades de uranio que sí si bien es cierto están muy diluidas pero ya existen técnicas se están desarrollando técnicas para que sea más económico extraerlo se calcula que tenemos uranio en los océanos para unos 100.000 años es decir que no nos lo acabaremos y antes tendremos la fusión nuclear pero además existe el torio el torio es un elemento de 3 a 4 veces más abundante en la tierra que el uranio y que también se puede utilizar en reactores comerciales una vez se ha convertido en uranio 232 que es visible como el uranio 235 que utilizamos o sea que es decir la industria nuclear os puedo asegurar que no está preocupada por el suministro del uranio muy bien pues en principio pero el uranio no vamos a tener problemas diplomáticos al parecer una cosa que me gustaba que contaba es la diferencia entre 235 y 268 y que el único que es visible lo único que se puede extraer energía de esta manera es el 235 porque el 235 cuando lo bombardeas con un neutrón se rompe en dos átomos más pequeños pero el 238 cuando lo bombardeas con un neutrón lo que hace es absorberlo y convertirse en plutonio que esto me parece cojonudo y por eso el plutonio es también uno de los desechos digamos o uno de las cosas que surgen de estas reacciones que es plutonio 238 que ha absorbido un neutrón plutonio luego el proceso de enriquecimiento que también plutonio y es se coge el uranio normal que encuentras en la naturaleza que va a ser un 95% de 268 y un 1% del 35 que es el que más te interesa así que lo picas muchísimo volvemos al tomate ¿no? hacemos un sofrito hacer un sofrito así muy 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 finito hasta que las partes de 265 y 268 pueden estar más o menos separadas hacen distintas trayectorias con lo cual acaban en distintos sitios y los puedes separar es lo que se conoce como un selector de masas un selector de masas es básicamente eso tú aplicas un campo magnético fijo y dependiendo de la masa de la partícula pues se desfría más o menos y dependiendo de la posición que tú selecciones pues estás seleccionando al final un rango de masas de partículas así que puedes seleccionar pues las partículas con una masa determinada la que corresponde exactamente al uranio 235 ¿y eso también se aplica en los detectores del CERN? eso también es el mismo principio al final los detectores del CERN están dentro de un campo magnético que en el caso de Atlas es toroidal en el caso de CMS es solenoidal pero al final es lo mismo pones las partículas dentro de un campo magnético para que se desvíen y dependiendo del radio de curvatura sabes si tienen más o menos momento más o menos energía o masa entonces las puedes distinguir de esa manera muy chulo pues otra cosa que me ha causado curiosidad es el tratamiento de residuos que aparte del tratamiento de residuos radiactivos que son los que se confinan y se guardan en sitios muy estables hasta que van perdiendo la radioactividad y se vuelven pues no peligrosos y bueno Alfredo nos ha contado cuál es el tratamiento de residuos de una central nuclear tanto los residuos nucleares y cómo se tratan con seguridad cómo cómo se tratan el resto de residuos de la central como el agua gases u otros productos la mayor parte de los residuos que generan la central nuclear son residuos de baja de muy baja baja y media actividad son residuos que dejan de ser radiactivos en decenas de años y que en España en el caso de España se almacenan inicialmente las centrales nucleares pero cada cierto tiempo se van trasladando a un almacén centralizado que tenemos en Córdoba en el Cabril que es para residuos de baja muy baja baja y media actividad pero realmente los que preocupan más a la gente son los residuos de alta actividad que son los residuos productos de fisión es decir el combustible usado el combustible usado lo que contiene son aparte del uranio que no se ha fisionado que no es altamente radiativo pero sí ese plutonio que se ha producido esos transuranidos que se han generado en el proceso de captura de neutrones y sobre todo especialmente los productos de fisión es decir los isótopos radiactivos que se han generado al romper los núcleos de uranio 135 que son radiactivos con diferentes periodos de desintegración los hay que duran segundos días y otros estamos hablando de decenas o incluso de miles de años esos son los que realmente preocupan en general a la población pero yo creo que preocuparía menos si supieran cómo se están tratando es decir que se están tratando con mucha profesionalidad con mucha seguridad ese combustible usado se almacena inicialmente en las piscinas que tienen las centrales nucleares para ayudar a refrigerarlo y hacer de blindaje contra la radiación ionizante el agua es un excelente blindaje para la radiación una vez que han pasado esos 5 o 6 años ya se pueden extraer y almacenar en contenedores en seco en la atmósfera de helio inerte de helio son contenedores que además están blindados están sellados y que pueden almacenar ese combustible durante entre 70 y 100 años mínimo 70 pero se calcula que pueden durar hasta 100 años esos contenedores tienen un diseño especial para poder refrigerarse por circulación natural del aire sin necesidad de refrigeración forzada es decir pueden estar a la intemperie en el caso de mi central nuclear lo están en otras centrales están dentro de un edificio pero se van refrigerando sin necesidad de ningún suministro eléctrico con lo cual de cara a posibles accidentes o fallos de alimentación eléctrica pues no habría ninguna clase de problema esto es un almacenamiento temporal porque la solución final a esos residuos sería un almacenamiento geológico profundo que es lo que está haciendo Finlande Finlande está finalizando su almacén a 500 metros de profundidad en un lugar que ha permanecido geológicamente estable más de mil millones de años aquí estamos hablando de que necesitamos del orden de 10.000 años de estabilidad geológica de que hablamos de 10.000 años frente a mil millones de años que es un cuarto de la vida del planeta realmente es un lugar muy estable pero esa es una solución viable tecnológicamente es la mayor solución de consenso por los mayores expertos del mundo en este tipo de asuntos pero a mí es la que menos me gusta esta me parece aceptable no tendría ningún problema en vivir encima de un almacén de ese tipo pero me gusta más otra solución que es reciclar ese combustible usado como decía antes ya se está haciendo parcialmente Francia está reciclando parcialmente pero ya se están desarrollando reactores de cuarta generación que van a ser capaces de extraer prácticamente el 99-100% de la energía del combustible nuevo y del combustible usado actualmente solo aprovechamos ese 5% de esa energía por lo mejor imagínate los grandes recursos que tenemos de uranio o de material visible en nuestros residuos Muy bien y esto sobre los residuos en general pero yo también tenía mucha curiosidad en concreto por el agua ¿Qué se hace con ese agua? eso es un circuito cerrado pero claro ese circuito cerrado se va renovando el agua periódicamente porque se le hace un tratamiento entonces ese agua lo que se hace es que se almacena en unos grandes depósitos para que decaiga por el caimiento radiactivo para que vaya siendo menos radiactiva pasadas unas cuantas semanas cuando ya el nivel de actividad es adecuado ese agua se hace pasar por unos desmineralizadores los desmineralizadores contienen resinas que retienen los minerales porque esencialmente la mayor parte de los residuos de los isotopos radiactivos que contiene ese agua son minerales entonces esas resinas como los desmineralizadores que tiene mucha gente en su casa que retiene la cal del agua pues sirven para retener la mayor parte de esos minerales con lo cual ese agua se puede verter al medio al océano o al mar siempre cumpliendo los límites legales para no aumentar la dosis que se produce de forma natural en el entorno y eso se hace periódicamente desde cuando es necesario una vez a la semana o cada dos semanas pues se hace alguna descarga de algún tanque porque tenemos que lógicamente que ir quitando ese agua de la central pues no la podríamos almacenar toda pero ya te digo siempre manteniendo los límites legales no podemos podemos estar tranquilos que en principio los residuos todo tipo de residuos en una central nuclear se tratan con como es debido en principio los protocolos de seguridad son bastante claros están catalogados y son públicos de hecho creo que esto Alfredo no lo menciona pero todos pueden ir a la página web del centro de el consejo de seguridad nuclear CSN me parece que es consejo de seguridad nuclear y allí creo que se pueden descargar yo los tengo en casa muy buena lectura documentos relativos a todo lo que concierne con la seguridad de de materiales o de centrales nucleares en particular luego puedes recomendar la lectura al final luego como lectura ligera ahora para vacaciones vale pues toda esa seguridad también es algo que se sigue implementando y las centrales que se están haciendo ahora se llaman de tercera generación porque son las que incluyen todos todas estas mejoras y Alfredo también nos habla de ellas las de tercera generación son las que se están instalando actualmente son reactores que se les llama evolucionarios es decir son reactores que suponen una evolución respecto a los que tenemos actualmente pero el principio de funcionamiento es exactamente el mismo son reactores de fisión refrigerados por agua la mayor parte de ellos de agua a presión hay algunos de agua en ebullición pero la mayoría son de agua a presión y el diseño es prácticamente el mismo ¿qué diferencias tienen? pues que todos los sistemas de seguridad que las centrales de segunda generación han ido incorporando con el tiempo debido a la experiencia operativa entre ellas los accidentes por supuesto el de Fukushima ha sido una enorme y desafortunada experiencia operativa pero que la hemos aprovechado para mejorar la seguridad de nuestras centrales bueno todo ese tipo de medidas ya las tienen incorporadas en el diseño con lo cual pues lógicamente podemos decir que son todavía más seguras que las vuestras la diferencia es que en nuestras ya están más rodadas y tienen mucha experiencia y eso pues también es un punto a favor que la experiencia en el funcionamiento de la central ayuda mucho a que la central vaya todo de forma muy suave y eso en los reactores nuevos pues necesitan unos años para ir equilibrándose en ese sentido pero no a nivel de seguridad estamos exactamente igual vale entonces son centrales que acumulan toda la experiencia previa pero realmente un poco la tecnología o el uso que hacen el combustible es la misma pero a mí lo que me flipa de verdad y lo que me parece magia son las de cuarta generación que utilizan todo el potencial del combustible esto es un poco abstracto pero Alfredo lo explica aquí se está trabajando en seis diseños seis tipos de reactores que bueno son de diferentes tecnologías aquí sí que entramos ya en reactores que se les llama revolucionarios porque aquí cambia la forma radical de funcionar el que está en mayor estado de desarrollo son los reactores refisados por sodio es curioso que el sodio pues bueno sabéis que es un metal y se utiliza hay otros incluso refrigerados por plomo plomo líquido pero este es refrigerado por sodio el país que quizás está ahora más adelantado es Rusia tiene ya dos reactores de ese tipo pero uno trabajando de forma comercial es un reactor de 800 megavatios y está funcionando de forma comercial desde el año 2016 es decir que siempre digo que esto no es ciencia ficción esto es ciencia son reactores que ya están es un reactor que ya está funcionando y que ya está quemando combustibles usados no está en una fase en la que es capaz de quemar todo el combustible porque lo van haciendo por etapas pero ahora ya sí que tienen una parte de su combustible es combustible usado y parece que las pruebas están saliendo muy bien y están vendiendo electricidad la clave de los reactores de cuarta generación es que son capaces de utilizar el uranio 238 y los transuráridos que se han generado para producir emisiones es lo que se llama reactores rápidos son reactores que son capaces de utilizar los neutrones que se han liberado a alta velocidad que impactan con este tipo de núcleos y que pueden ser visibles o no pero al capturar neutrones se pueden acabar convirtiendo en otros elementos que son visibles en nuestro caso eso lo hacemos de forma muy parcial es decir prácticamente de ese 5% de la energía que obtenemos del combustible un 4% es de uranio 235 que se parece mucho al entrequecimiento estamos hablando de que tenemos un entrequecimiento del 4-5% bueno pues prácticamente todo el uranio 235 lo fisionamos y una pequeña parte torno a un 1% del uranio 238 se captura y se convierte en plutonio y ese plutonio también es visible y es un 1% más de la energía sin embargo en ese tipo de reactores utilizan lo que se llaman neutrones rápidos los neutrones cuando salen son producto de una fisión en una fisión se producen varios fragmentos de exotopos radiactivos pero al mismo tiempo se libera rayos X rayos gamma mucha energía pero también de 2 a 3 neutrones por cada fisión esos neutrones para que luego puedan volver a impactar con un núcleo de uranio 235 necesitamos moderarlos necesitamos reducir su velocidad eso en los reactores convencionales como los españoles lo hacemos con el propio agua refrigerante el agua mediante choques inelásticos va reduciendo la velocidad de los neutrones y llegan a una velocidad a la que son capaces de fisionar con el uranio 235 sin embargo este tipo de reactores no necesitan esa moderación es decir con los neutrones rápidos son capaces de irlos capturando y provocando al final con el tiempo fisiones ese es el principio básico de funcionamiento pero como te digo hay 6 diseños diferentes para aprovechar esa tecnología pues para mí esto es magia para ti cualquier cosa es magia la fotosíntesis es magia todo es magia a mí lo que me gusta lo que me me resulta muy interesante es que a veces desde fuera se puede tener una concepción de que las centrales nucleares son algo estático que no ha evolucionado desde los años 80 70 que siguen siendo lo mismo y no es verdad o sea las centrales nucleares han ido implementando nuevas medidas de seguridad a medida que se iban pues teniendo más avances tecnológicos y no solo de seguridad sino de eficiencia nuevos combustibles nuevos materiales fisionables y sobre todo como decía mucha más seguridad y creo que esto es algo que quizá la población en general no es no es consciente de ello de la evolución de las propias centrales nucleares y mucho me temo que la gente se sigue pensando que las centrales nucleares que tenemos en España por ejemplo son las mismas que había en Ucrania en los años 80 han ido evolucionando a lo mejor la central nuclear es la misma pero se han ido implementando cosas nuevas así que las centrales nucleares o el sector de la energía nuclear no es algo estático ni mucho menos sino es algo que ha ido evolucionando con el tiempo y seguirá evolucionando como comentaba Alfredo con los reactores de tercera y cuarta generación y lo siguiente sería ya dar un cambio radical que sería ir a la fusión nuclear eso ya sé si sería una central completamente distinta la fusión nuclear es el gran sueño de todo ingeniero físico es el sueño pero aquí en vez de separar un átomo pesado en dos más pequeños pues es unir dos muy ligeros en uno más grande eso es de alguna manera la energía que está acumulada en el interior de los núcleos atómicos se puede liberar de dos maneras diferentes mediante la fisión como explicábamos hasta ahora o mediante la fusión en este caso si la fisión era por ejemplo utilizar uranio para fisionarlo y de ahí liberar energía que estaba acumulada dentro del núcleo en el caso de la fusión es como lo opuesto en el caso de la fusión tomamos dos núcleos en este caso de hidrógeno y los fusionamos para crear núcleos de helio en ese proceso de fusión se libera energía también una energía que digamos que le sobra al núcleo para sobrevivir pues sería esa energía la que se utilizaría para para alimentar las centrales nucleares de fusión al final es un mecanismo es el mismo mecanismo por el cual funciona el sol es decir toda la energía que genera el sol o gran parte de la energía que genera el sol es debida a la fusión nuclear es algo que el sol sabe muy bien cómo hacer porque es muy grande y tiene está muy caliente pero nosotros aquí en la tierra es algo que todavía no tenemos muy claro cómo hacer estamos trabajando en ello y siempre siempre se ha puesto la marca de los en los próximos 50 años tendremos fusión nuclear sí bueno antes tengo una pregunta para ti y es sobre para mí así no hay nadie más no mires detrás y es sobre qué átomos se pueden fisionar y cuáles se pueden fusionar porque tengo entendido que hay como un límite creo que los que son más ligeros que el hierro se pueden fusionar y los que son más pesados que el hierro se pueden fusionar esto tiene que ver con la estabilidad de alguna manera de los núcleos atómicos esto es física nuclear y lo que viene a decirte es que los elementos más ligeros que el hierro cuando tú los unes si eres capaz de hacerlo otra cosa es que tú seas capaz de hacerlo pero de unirlos generas energía en cambio los elementos más pesados que el hierro es al revés es cuando los los fisiones que te liberan energía digamos que el hierro está es el elemento que hace de frontera y por eso en el sol no se pueden generar por este proceso no se pueden generar por el proceso de fusión no se pueden generar elementos más pesados que el hierro es decir los átomos que tenemos aquí en la tierra que son más pesados que el hierro que son muchos no se han generado en una estrella por su proceso habitual sino que ya se han tenido que generar por procesos bastante más bestias como podrían ser supernovas incluso se se cuestiona la posibilidad de que elementos realmente más pesados como incluso podría ser el oro no se generan en las supernovas sino en eventos aún más bestias como podrían ser la colisión de dos estrellas de neutrones que es súper bonito porque yo ahora yo estoy casado tú no estás casado pronto te estarás casado lo vaticino ya te llegará la invitación el oro de mi de mi anillo podría venir de la colisión de dos estrellas de neutrones y cuando lo piensas es muy flipante es muy bonito es muy bonito muy romántico así es como te propusiste sí le dije ¿quieres compartir estrella de neutrones conmigo? y me dijo sí quiero muy bien también como dices no es que no se puedan crear elementos más pesados siempre puedes fusionar átomos para crear elementos más pesados pero la cosa es que hasta el oro perdón hasta el la cosa es que hasta el hierro de esta fusión vas a obtener energía pero a partir del hierro tú tienes que poner energía para conseguir esa fusión vale y ya volviendo como decías el proyecto este a 30 años vista verdad para conseguir la fusión nuclear en la tierra que es ITER que está al sur de Francia en Cadarache es una organización es un laboratorio científico internacional parecido al CERN pero que se dedica a conseguir la fusión nuclear en la tierra de una manera digamos que la fusión nuclear ya se ha conseguido lo que hay que hacerla es de una manera eficiente que al final te dé más de lo que de lo que inviertes porque una cosa es como decíamos el tema de los núcleos atómicos si le tienes que dar energía o te las dan ellos y otra cosa es la tecnología que tú uses para producir esa fusión eso es lo que es altamente ineficiente y a día de hoy pues en reactores como el ITER que es un es un reactor experimental no es un reactor que el ITER nunca va a dar energía a nuestras casas sino que es un es un reactor experimental que tiene que demostrar la viabilidad de la fusión nuclear pues ahora mismo está de alguna manera si conseguimos fusión nuclear es porque estamos estamos invirtiendo más energía de la que luego nos devuelve y eso tiene que ser otra vez y sobre este proyecto nos ha hablado también Alfredo que está muy enterado vamos a ver qué nos cuenta bueno hay diferentes proyectos están trabajando en el Reino Unido están trabajando en Estados Unidos están trabajando en China pero todos están en colaboración porque el mayor proyecto el proyecto más importante es el ITER es decir cuando sale de vez en cuando la noticia que los chinos ya casi tienen un reactor que revolucionara no los chinos están trabajando en un reactor cuya experiencia servirá para el ITER porque China también está en el ITER es decir que realmente hay un esfuerzo internacional muy grande en conseguir la fusión nuclear nadie tiene en el sector tiene dudas de que se va a conseguir yo creo que si le preguntas a cualquier científico que trabaje en el ITER te dirá que están seguros de que se va a conseguir la fusión el problema es que no se sabe cuándo siempre se habla del típico mito de que el típico chiste más que mito el chiste de que la fusión está a 20 años vista o a 30 años vista siempre se dice eso y es una ventana que siempre va así bueno quien me dice eso le digo que hace 20 o 30 años no se estaba construyendo el ITER y ahora sí se está construyendo hay una previsión ya de conseguir la primera el primer plasma en torno al año 2025 estamos todavía en plazo para hacerlo porque ya se está construyendo digamos el propio reactor y los sistemas auxiliares ya se están ensamblando por lo cual estamos en el año 2020 falta 5 años estamos todavía en plazo y se prevé que se consiga la primera fusión en torno al año 2035 pero pensemos que el ITER no es un reactor comercial es decir el ITER no tiene tubinas ni un alternador que va a generar electricidad y se va a vender es un reactor experimental es un laboratorio después del ITER tendría que venir un reactor que se llamaría DEMO que es un reactor que debería servir para demostrar que una central nuclear digamos de fusión puede producir electricidad que puede ser venida ese sería el siguiente paso y ese reactor todavía no se ha empezado a diseñar ni a trabajar en él es decir debería empezarse a construir en los próximos años para que con la experiencia del ITER se empezara a probar el DEMO y luego vendría el PROTO que sería el primer prototipo de central nuclear de fusión que ya sería y que se debería copiar en el resto de países del mundo en cuanto a tiempos yo sé lo que he leído lógicamente porque me asesoro igual que vosotros y tampoco nadie lo espera antes la fusión comercial nadie lo espera antes de la segunda mitad de siglo es decir a partir de 2050 o 2060 podríamos ya empezar a tener central nuclear de fusión pero igual son en el 60 como son los años 80 o 90 y mientras tanto pues tenemos un calentamiento global una polución atmosférica tenemos que reducir nuestras emisiones debemos dejar de quemar cuanto antes los combustibles fósiles debemos electrificar nuestra economía y para eso necesitamos no me cansaré de decirlo cuantas más energías bajas en emisiones mejor eso incluye a todas las renovables menos la biomasa que es quemar cosas eso es malo pero menos la biomasa todas las energías renovables son muy necesarias no podemos prescindir de ninguna de ellas y la energía nuclear tampoco porque es la que garantiza junto con la hidráulica son las dos energías que garantizan el suministro bajo en emisiones cuando se ausentan las energías renovables variables bueno veo que aquí Alfredo hace un llamamiento al uso de energías renovables y sobre todo al uso de energías con bajas emisiones de CO2 que es lo que más nos preocupa en el momento si habla de hacia no tenemos que ir que es hacia esta transformación energética y para hablar sobre eso teníamos a otra invitada a Paula que es la secretaria de emergencia climática y transición ecológica de la comunidad valenciana y doctora en física de partículas pues nos ha contado un poquito cuáles son las medidas para poder hacer esta transición energética que es buscar que el uso de la energía esté más optimizado y para empezar para hacer un poco de enlace con lo que nos ha explicado Alfredo le hemos querido preguntar a Paula también sobre cuál es el papel que ha de jugar la energía nuclear en este proceso de transición energética y esto es un poco lo que nos ha explicado La energía nuclear ha estado históricamente demonizada yo creo no sé sobre todo en los años 90 creo que además intencionadamente diría no tengo pruebas de ello pero creo que a la industria de los combustibles fósiles le ha interesado mucho que la industria nuclear estuviera un poco demonizada la energía nuclear en base a lo que nosotros hemos estudiado entendemos que no es ni el problema ni la solución no es el problema en el sentido de que ahora mismo es una energía limpia pero no es la solución a largo plazo en un principio porque económicamente no es viable es decir los parámetros de seguridad y otra serie de cosas hacen que ahora mismo económicamente no sea sostenible eso no quiere decir que avance la tecnología además ahora hay tecnología nuclear muchísimo más avanzada que en los años 90 ni que va a parar y que en un momento determinado pueda entrar en juego la energía nuclear tiene otros problemas todos sabemos cuáles pero desde luego no son las emisiones de CO2 en el momento en el que estamos ahora dos comentarios el primero de momento nos ayuda es decir ahora si de repente cerramos todas las centrales nucleares el problemón que tenemos con emisiones de efecto perdón de CO2 es ingente es decir en la comunidad valenciana el 22% viene de la energía nuclear con lo cual imagínate y que tenemos que planificar muy bien todo ese cierre de centrales nucleares que se están quedando obsoletas y que eventualmente van a llegar hay que planificarlo muy bien precisamente para que no acrecentemos el problema yo creo que lo principal ahora es que demos el salto a las renovables o sea creo que es lo principal porque se puede es decir se puede y no se está haciendo lo suficientemente rápido aquí en la comunidad valenciana hemos hecho este año avances normativos muy importantes para que se dé ese salto de calidad por ejemplo en la comunidad valenciana estamos produciendo del orden de 300 megavatios de potencia necesitaríamos 6.000 o sea fíjate es decir estamos muy lejos pero eso es hacer los números contar el área de suelo que tú necesitas y ordenarlo y es lo que hemos hecho y esperamos que los promotores de los proyectos porque además ahora la energía fotovoltaica es mucho más competitiva de lo que era hace 5 o 6 años cada año lo es más es más barata ahora mismo que el petróleo esperemos que eso suponga ese salto de calidad me he ido un poco del argumentario pero yo creo que al final lo que intento concluir con la respuesta es que centrémonos en dar el salto en las renovables y si necesitamos meter a la nuclear en la ecuación que sea porque hemos hecho los deberes con las renovables es decir lo que nos explica Paula es que básicamente no podemos dejar de lado la nuclear porque representa una fracción importante de la producción energética actual pero sabemos también que en un futuro o sea no tiene que ser el futuro la energía nuclear de fisión pero sí que creo yo que puede ser o tiene que ser un actor fundamental como explicaba Alfredo para ayudar a esta transición digamos que hay diferentes países que están aplicando diferentes políticas con la energía nuclear y hay dos países que están lado a lado y que tienen unas políticas muy diferentes que es Francia y Alemania Francia está apostando mucho por la energía nuclear precisamente un poco con creo yo con esta visión de que la energía nuclear ayude a la reducción de los gases de efecto invernadero en esta transición hacia un modelo energético más ecológico y que eventualmente desaparezcan entiendo yo y luego está el modelo de Alemania que es bastante más radical de cerrar absolutamente todas las centrales nucleares y creo que esto ya se está se está notando que efectivamente el aumento de porque claro si tú cierras una central nuclear de un día para otro la energía la tienes que sacar la seguir sacando de algún sitio entonces parece ser que Alemania lo que está haciendo es aumentar un poco la quema de combustibles fósiles comentábamos antes que teníamos mucha dependencia de la energía y las seguimos utilizando no podemos parar de usar energía de un día para otro y Alemania ha debido a cerrar sus centrales nucleares ha aumentado mucho la quema de petróleo y de gas para suplir esa falta yo creo que es un gran error no por el hecho de cerrar de cerrar centrales nucleares sino el error es hacer las cosas de un día para otro de tomar medidas muy drásticas porque al final como decías el consumo energético sigue siendo el mismo o sigue creciendo al mismo ritmo y si no si no haces nada esa energía la vas a tener que seguir sacando de algún sitio así que yo apuesto más por algo más más pausado una transición un poco más larga que no implique cortar ninguna fuente de energía de golpe porque eso luego repercute al sistema de producción o a la economía de la energía es verdad y lo que decía Paula es que donde hay que ponerse las pilas es en mejorar las renovables que es lo que se está haciendo tratar de que estas vayan ganando terreno todo lo posible yo creo que de eso nadie duda para mí la duda está en qué papel han de jugar el resto de energías las tenemos que erradicar las tenemos que seguir conservando y poco a poco las vamos eliminando para mí para mí ese es el debate que el futuro pasa por 100% energías renovables me parece que de eso poca gente tiene dudas poca gente que que sepa un poco del tema tiene dudas de que el futuro tiene que ser 100% limpio y además si fuese posible tratar de capturar todo el carbono que hay ahora mismo en la atmósfera para lo cual también hay métodos es meternos en otro jardín pero se puede lo dejamos para otro lo dejamos para otro capítulo y luego le hemos hecho muchas más preguntas a Paula en general de cuáles tienen que ser las políticas energéticas del futuro y cómo una administración o un país o los ciudadanos podemos gestionar todo esto entonces yo he empezado viendo que su trabajo es secretaria de emergencia climática entonces ya no se habla de cambio climático sino que se habla de emergencia climática así que he empezado preguntándole por ahí ¿por qué este mensaje de emergencia? Bueno el sistema climático es un sistema complejo hay mucha incertidumbre en los tiempos pero sí que se conocen límites y también están los conocidos como tipping points o puntos de no retorno que son desequilibrios climáticos que si se produce o es muy difícil revertirlos o directamente no podemos controlar el grado de reversibilidad que pueden tener y bueno basándose no solamente en los tipping points sino un poco en los desequilibrios en general del sistema climático entendemos que hay una concentración máxima de CO2 que se puede absorber o no absorber en el tiempo por los sumideros y todo este balance nos dice pues que más o menos en una década estaríamos en alguno de esos puntos de no retorno con lo cual en base un poco a la lentitud a la hora de capgirar que decimos en valenciano a la hora de poner de arriba abajo nuestro sistema sobre todo de consumo energético pues se le cambia la palabra emergencia climática porque nos estamos efectivamente quedando sin tiempo estamos haciendo cambios pero insisto no lo suficientemente rápido pero la palabra emergencia y ya dejo de enrollarme con esto tiene un sentido positivo porque cuando algo estás en emergencia es que lo tienes que atender rápido pero todavía tienes tiempo de hacerlo vale no es nos hemos quedado sin soluciones esto ya no porque entonces sería cataclismo climático estamos en emergencia climática hay que actuar hay que actuar rápido sabemos cómo hacerlo y en ello en ello estamos y entonces a quién va dirigido este mensaje de es urgente a las administraciones sobre todo a las administraciones públicas pero también a los ciudadanos en esto del COVID hemos aprendido que hay algunas similitudes es verdad que los tempos no son los mismos los de la pandemia que los de la crisis climática pero hemos aprendido la necesidad de coordinar acciones internacionales por ejemplo y también la importancia de las acciones individuales es algo que también hemos aprendido mucho con el COVID yo creo que estas dos claves son muy y la importancia de reaccionar a tiempo fíjate también me ha llamado atención lo de los tipping points como hay muchos escenarios posibles en el futuro si frenamos todo lo posible seguirá habiendo consecuencias pues igual se nos extingue el oso polar pero si no ponemos ningún freno pues estaremos en un futuro absolutamente apocalíptico tipo Mad Max Fury Road que buena esa película que disfrute de película es como acción por ahí me da un poco de miedo hablar bien de esta película que me encanta pero pues sería como romantizar un futuro apocalíptico climático en el que tú quieras bajar a comprar el pan pero esté ahí Imperator Furiosa disparándote en la cara totalmente entonces volviendo a los tipping points claro cuantas más acciones vayamos tomando ahora que es el momento de tomarlas pues más consecuencias negativas nos podemos evitar no está claro que el que consecuencias negativas ya está teniendo y tendrá más pero la idea es minimizar ahora ahora estamos creo yo en una etapa en la que lo único que podemos hacer es minimizar minimizar daños y y bueno pues llegar a un futuro lo mejor posible con con los menos daños posible y la pregunta creo que era muy interesante hablamos de emergencia climática creo que es muy interesante buscar cuáles son las palabras que más puedan llamar la atención de la ciudadanía en general es decir cuando tú hablas de cambio climático hasta puede parecer algo natural porque de hecho el cambio climático puede ser algo natural cuando tú le introduces la palabra emergencia ya estás diciendo que aquí es algo que puede ser dañino o que potencialmente es dañino o que es que es dañino y creo que es muy interesante jugar con el lenguaje para encontrar cuáles son las palabras que más pueden llamar la atención sí que es verdad que desde el punto de vista científico a veces jugar con el lenguaje conlleva un poco de perder rigurosidad porque qué es una emergencia no es algo que científicamente puedas definir qué es qué es una emergencia pero sí que es interesante pensar en cuál ha de ser el mensaje a transmitir y cómo transmitirlo a la sociedad para ponernos las pilas porque esto es algo que nos concierne a todos sí creo que es importante efectivamente usar el lenguaje para transmitir la urgencia y la importancia de todo esto aún así Paula dice que no es que estemos hablando de una catástrofe es importante pero ella por ejemplo se mantiene muy optimista en que ahora tomando los cambios adecuados todo va a ir mejor bueno ya lo estamos viviendo hay olas de calor que son realmente difíciles de soportar tenemos comportamientos en los fenómenos meteorológicos que desconocíamos hasta ahora igual que los llamados fenómenos extremos aquí tenemos las sequías en Valencia pero en otros lugares del mundo otras bueno en Valencia también tenemos estos episodios intensísimos de lluvias que han ocurrido siempre no es que ocurran ahora lo que sucede ahora con una serie temporal todavía limitada pero que ya se están viendo tendencias claras es que suceden más intensamente de acuerdo esto efectivamente tiene no solo repercusiones en la vida humana y en los parámetros de salud en los que nos desenvolvemos los humanos que yo creo que es lo principal sino también por ejemplo como tú lo has dicho en la agricultura y al final en la posibilidad de vivir en un determinado sitio que luego nos lleva a las migraciones y luego pues también hay una consecuencia de reaccionar al cambio climático si no lo hacemos bien o si no lo hacemos a tiempo que es el tema del acceso a la energía es decir si al final hay unos determinados recortes o hay un determinado precio que cambia el escenario de acceso a la energía esto puede tener una incidencia social muy fuerte por eso es tan importante no esperar a tener el toro ya encima ese supuesto cataclismo que a mí yo prefiero huir de mensajes catastrofistas pero es mejor no improvisarlo y empezar ya de hecho ya se está empezando desde hace tiempo a planificar qué tenemos que hacer para llegar a 2025 con tales números para llegar a 2030 con tales números para no hacerlo improvisado y que todo ese desorden social pues no se dé al final yo no creo que a ver no sé tendremos que vernos otra vez en un podcast en 2050 pero yo no creo que esto sea una cuestión de que se vaya a extinguir la humanidad ni mucho menos además tenemos una gran capacidad de adaptación y un gran desarrollo científico-tecnológico yo pienso que el verdadero problema va a llegar en quién va a tener el acceso al bienestar o sea a una sociedad ordenada mira precisamente y esto es verdad ayer escuché un fragmento de una entrevista que le hicieron a Macron el presidente de la república francesa en donde hablaba precisamente de cómo explicar a la sociedad los cambios que han de tomar para formar parte de esta transición ecológica y exponía un punto que creo que es muy interesante no he visto la entrevista entera creo que la intentaré ver hoy y explicaba que el modelo de sociedad que hemos construido sobre todo se enfocaba en la clase media y en el modelo de clase media que nos han vendido siempre de bueno tú tienes que estudiar tienes que tener un buen trabajo tienes que comprar una casa un coche y demás explicaba que bueno pues el modelo este de clase media lo típico es tú consigues un trabajo en la ciudad pero el alquiler o los pisos en la vivienda en la ciudad es bastante caro y lo que haces es irte fuera de la ciudad a 40 50 kilómetros y te compras y te compras una casa allí y lo que tienes que hacer es coger el coche cada día para ir a trabajar entonces no te compras un coche solo te compras dos coches uno para ti otro para tu mujer y luego lo que nos han vendido también es que el modelo de familia pues los fines de semana pues hay que apuntar al niño entre semana por las tardes al conservatorio y los fines de semana hacer deporte y también desplazamientos claro este modelo de familia que hemos vendido como el modelo de clase media ahora llegamos con el nuevo discurso ecologista y decimos que es totalmente erróneo que lo que hacen está mal y estas familias se preguntarán pues si he hecho todo lo que tenía que hacer y dice ¿cómo vas a actuar a estas familias? les dicen no es que vosotros sois unos unos grandes contribuidores al cambio climático cuando esas familias han hecho todo lo que de alguna manera se les suponía que tenían que hacer y bueno abogaba un poco por eso pues un poco por la por la reconversión de la economía de los sectores económicos a algo más o sea hay que transformar todos los sectores económicos para para que funcione pero si nos tenemos que seguir desplazando bueno nosotros aquí lo tenemos más o menos bien pero la mucha gente se tiene que desplazar cada día 50 kilómetros entre ir y venir los que tienen a su novia en otro país y tienen que coger un avión para verla por ejemplo no sé de quién hablas pero yo también lo he hecho eso no a mí a mí lo que esto del cambio de mentalidad a mí es lo que me parece más más difícil porque me parece que cambiar la mentalidad de la gente no es algo que puedes hacer de un día para otro es algo que sobre todo va con la con la educación y la educación de los niños tarda 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 una generación literalmente en verse en verse implementada así que no sé si tenemos tanto tiempo estoy diciendo que los estados tienen que imponer los gobiernos tienen que imponer medidas sobre la sociedad no estoy diciendo eso pero tampoco estoy diciendo lo contrario bueno para cerrar podemos preguntar a Paula también qué podemos hacer nosotros como personas ella lo está haciendo desde la administración y bueno vamos a ver qué podemos hacer que en esta comunicación climática que hacemos nos hablemos de la acción hablemos de lo que estamos haciendo porque normalmente sale lo que no estamos haciendo lo lejos que estamos lo mal que nos va y mira qué calor y mira qué inundación es muy importante que hablemos pero no para ponernos medallas seguro que lo podríamos hacer mejor y más sino porque creo que es muy importante situarse mentalmente en el campo de la acción estamos actuando y ahí es donde tenemos que comunicar y que hablar y que continuar haciendo y nosotros como ciudadanos qué papel hemos de tener pues un papel muy activo yo creo que todos somos ciudadanos es verdad que hay grandes cambios que tienen que venir por parte de las políticas y de la normativa es muy importante el incentivo incluso la penalización cuando haga falta la movilización de fondos esto es esencial pero al final el comportamiento individual es también clave muchas veces nos cuesta ver y qué hago yo o sea qué importa que yo recicle por ejemplo si mi vecino no lo hace pues sí que importa porque tú no eres tú sino que somos millones de personas y millones de personas haciendo una determinada acción sí que suma para el planeta entonces tenemos que olvidarnos un poco de esa individualidad pensar que somos un ente colectivo y esto yo creo que la pandemia nos lo ha evidenciado clarísimamente y sentir que somos parte de la solución no parte del problema ¿te sientes parte de la solución Héctor? para nada no me siento parte de la solución sobre todo cuando cuando hablamos de este tema parte del problema sí parte de todo somos parte del problema y quien esté libre de culpa que diga algo pero que queme el primer barril de petróleo no pero tampoco tampoco es como todo el tema de la pandemia buscar culpables individuales creo que no no soluciona nada tampoco así que sí hay que ponerse manos a la obra y realmente trabajar todos a nivel desde como comentabas a nivel individual a nivel de administración a nivel de las empresas todos trabajando en crear una economía una sociedad más más sostenible si podemos empujar a los gobiernos las administraciones las empresas que lo hagan un poquito mejor tenemos herramientas para eso y nada yo tengo un par de recomendaciones que más vienen un poquito a cuenta adelante por un lado es un vídeo de quantum fracture máquina invitado del primer capítulo no sé si te acuerdas que fue el primer invitado que tuvimos en el canal en el canal no en el caso correcto pues es un vídeo que se llama 26 formas de luchar contra el cambio climático y habla de estas medidas individuales que tú puedes tomar y está muy bien porque realmente son te lo hace ver de manera muy clara y sencilla ¿cómo puedes tener una acción sobre esto? la gran mayoría de ellas son muy sencillas no estamos no estamos hablando de convertirte en Greta Thunberg e irte a predicar el mensaje por el mundo es eso pero por eso me gusta porque te lo pone fácil y si algo hemos aprendido en este podcast es que no nos gusta gastar energía preferimos estar en el sofá haciendo lo mismo entonces cuando te lo ponen fácil pues te sientes más motivado a participar así que animamos a toda la gente que nos está escuchando pues efectivamente a seguir estas recomendaciones y a que podamos estar todos de aquí unos años unas décadas viviendo tranquilamente sin demasiados agobios y luego tengo un libro que a ti te va a gustar porque es muy apocalíptico muy pesimista se llama La tierra inhabitable de David Wallace Wells es un periodista pero a pesar de ello tiene un libro muy bueno donde elabora es una especie de ensayo donde elabora el escenario futuro de cambios de efectos del cambio climático a largo plazo en el peor de los casos ok si me gusta si verdad entonces huracanes hambrunas todos los mares están muertos guerras todo seguiremos haciendo el podcast no un futuro apocalíptico por supuesto pues entonces adelante a tope con ello quizás en un futuro apocalíptico tengamos dificultades para vivir nosotros también yo evidentemente parece que ahora me asocias con un futuro apocalíptico evidentemente no me gustaría vivir en un futuro apocalíptico ¿es el futuro que quieres para tus hijos? díselo a tus hijos por supuesto por supuesto que no vale por supuesto que no vale ¿tienes alguna recomendación tú? pues no me tenía nada preparado pero creo que relacionado con este que hablas de la tierra inhabitable de David Wallace me acuerdo de uno no me lo he leído pero lo tengo es ese típico libro que lo tienes ahí constantemente para leer que se llama el mundo sin nosotros no sé si está editado en español en inglés The World Without Us que propone un escenario en el que los humanos desaparecemos de la faz de la tierra así de una manera radical sin explicar por qué y explica un poco cómo la tierra retoma el control de toda la tierra y cómo los diferentes human made todo lo hecho por el hombre se va degradando qué cosas sobrevivirían más qué cosas sobrevivirían menos de alguna manera explica eso si nosotros no desapareciésemos de manera repentina de la tierra qué pasaría con lo que hemos hecho nosotros y cuánto tiempo tardaría la tierra en volver a conquistar que eso nadie tiene duda que volvería a conquistar el planeta y borraría cualquier huella que hubiésemos dejado aquí seguramente hay huellas imborrables pero otras son fácilmente borrables The World Without Us de Alan Weissman qué chulo yo leí en algún sitio creo que es un libro de XKCD era cuánto tardaría la última luz creada por el hombre si los humanos desapareciésemos cuánto tardaría la última luz en apagarse y entonces habla de los distintos generadores pero también se mete la radiación de Cherenkov creo que se pronuncia un montón de cosas y muy chulo también ese libro es el de el de What If What If creo que sí es muy chulo ese libro súper curioso se me mola mucho también lo recomendamos What If venga lee ese What If XKCD XKCD que es nombre en clave para un par de personas vosotros lo googleáis y ya sale todo pues muy bien menos mal que luego voy a editar todo y esto se quedará en menos de dos horas de charla y nada vamos a comer ¿no? vamos a comer sandwich Dallas no existe nos vemos en el próximo episodio nos vemos en el próximo por 2022 2023 tranquilo lo bueno siempre tarda pero llegará llegará muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado hoy y nos vemos en el próximo episodio adiós ¿estás grabando esto? ¿te imaginas que esto ha dejado de grabar al minuto 20? locura ¿estás bien? no, no esto casi dos horas no, no no jalap no el próximo episodio ار